Tras una parada en Polonia, el cardenal Konrad Krajewski estuvo en Leópolis. Dice que los refugiados se emocionan hasta las lágrimas cuando les dice que viene enviado en nombre del Papa. También se reunió con Sviatoslav Szebchuk, el líder de la Iglesia Greco-Católica. Por otro lado, el cardenal Michael Cerny también cruzó la frontera, iba en coche. Antes de salir, visitó varios centros de Hungría donde acogen a refugiados. Allí, como hizo el Papa el domingo pasado, agradeció a los periodistas presentes su labor. Es muy importante que la verdad sea conocida. En Ucrania estuvo con líderes cristianos de distintos ritos y también no católicos. Aunque quizás lo más impactante han sido las fotos con imágenes de guerra que les han mostrado los refugiados a los cardenales. Son las instantáneas que se llevan dentro mientras abandonan su país.